Nosotros llegamos a San Luis con algunos objetivos muy definidos, entre ellos intercambiar opiniones, cómo estamos manejando nuestras propias cuarentenas, digamos, en ambas provincias. Por suerte, ambas provincias tienen un estatus sanitario y un control epidemiológico muy similar. Entonces, un poco mi visita en esa área específica era ajustar aún más entre nosotros mismos cómo podemos hacer que sean equivalentes ambas provincias, porque en principio la intención de nuestros gobernadores es tener una zona, diría yo, si el término cabe, de libre paso entre ambas provincias, cumpliendo, por supuesto, los protocolos que corresponden a ambas provincias en sus propias jurisdicciones, y ver cuánto de equivalentes somos y cuánto aún tendríamos que mejorar o modificar. Muy poco y nada, diría, porque somos muy parecidos en nuestras conductas, en nuestras estrategias. Y la otra parte de la visita, que además quiero aclarar de la cordialidad, que nos han recibido es excelente, me han tratado muy bien realmente, muy agradable todos. Bueno, la otra parte fue más de corte técnico, porque vinimos a conocer, yo personalmente, la primera vez que vengo a ver el laboratorio, no a la provincia, sino al laboratorio de productos medicinales, hicimos una recorrida, nos explicaron muchos detalles, porque nuestra provincia está desarrollando una fábrica de productos medicinales, y creo que podríamos ser socios naturales por todo esto que estoy mencionando, de modo tal que vine a aprender un poco de todo esto, cómo lo manejan, y cómo vamos a comenzar nosotros, que seguramente lo vamos a hacer ayudados por ustedes. Estamos atravesando una etapa muy dura de la pandemia, nos toca la etapa más dura ahora en la Argentina, a ustedes no se les escapa el conocimiento de lo que ocurre en las grandes urbes, en particular en el AMBA y en el cono, digamos en Cava, y bueno, algunas provincias lamentablemente, como el Chaco, padeciendo mucho la situación. Nosotros tenemos que ser muy, muy, muy celosos de lo que tenemos, y esto es responsabilidad de todos los ciudadanos que vivimos en ambas provincias, porque por más buena, como yo digo, por más buena voluntad y por más inteligencia que se aplique, ningún gobierno puede hacer nada si el pueblo no acompaña, si el ciudadano no asume su parte, su cuota de responsabilidad, es imposible avanzar. Debemos ser muy celosos de cuidar lo que hemos logrado ambas provincias con mucho sacrificio, con mucho sacrificio de la comunidad, eso no tenemos duda. He conocido otros laboratorios por otras circunstancias en otro momento, pero este particularmente es un laboratorio que tiene mucha experiencia, tiene, digamos, aquí datos conocimientos, así que nosotros, de nuestros hermanos puntanos, le vamos a llevar todo lo que podemos de su cerebro para poder aplicarlo en nuestra provincia, y algunas cosas que vamos a hacer juntos seguramente. Así que me voy con la mejor impresión, naturalmente.